¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. En el cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha. Con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX lo que se viene. Me parece que va a estar bueno, Mario. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos a la fila. William Tecillo. Luis Montes. John Meneses. Emanuel Gigliotti. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Sí, sí, cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido pasado ya, ¿no? Los dos tantos que marcó en el último. ¡Qué buen servicio le dejó el carácter! ¡Este es buena, parece buena! ¡Vaya, por lo que no es que se acaba de poder! ¡Este es surdo, Fernando! Fíjate cómo alientan las tribunas. Esa pelota parecía llevar peligro. ¡Emanuel Gigliotti! Como el banano, ni lo metió ese pase. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco! ¡Una jugada de ataque interrumpida! ¡Buen centro! ¡Ahí sale el arqueo a buscar la pelota! ¡Luis Montes! ¡Rodriguez! ¡Joel Campbell! ¡Grande, nena! ¡Qué buen pase metió! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Qué bien el juez de línea! Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. ¡Cuidado con esto y puede ser! Perdieron la pelota. De nuevo, la imprecisión en el traslado. ¡John Meneses! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Qué bien lo pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! Lo que estamos viendo es que el empate sigue estando en el resultado. Y si no se aprovecha la ventaja, las posibilidades de pasar al frente son pocas. ¡Un disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Pablo Parrira! ¡Javier Güemes! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! 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 ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! ¡Eran dueños y señores de la cancha de la pelota! Y al final, tiene Supremo. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Escalante! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Tiempo para centrar tiene! ¡Le dan espacio además! ¡John Meneses! ¡Es un genio pasando la pelota! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Ahí se quedó tapado en la defensa! ¡John Meneses! ¡Aquí está que parece buena! ¡Es un pelota con la gente! ¡Con una atajada tranquila para el arquero! ¡Regalado el balón! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión! ¡Mereces! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! ¡Es que se juega mejor con dos goles de diferencia! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos ¡Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar! ¡Eligió lo mejor! Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! Le queda todavía media hora el compromiso ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Gol! ¡John Meneses! Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Va a alcanzar esa pelota esta jugada Puede terminar el gol ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar el gol! ¡Y está! ¡Gol! ¡Pelota que fue imposible para el portero! ¡Demasiado pegada al piso! ¡Gol! 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 Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió El partido por ahora 2 a 1 Le quedan 20 minutos al partido Ahí se viene y lo va a tener Cuidado que puede terminar el gol Y como dice Fernandito Un peluche Lateral Piernas descansadas para encarar el partido ahora Estupenda la acción para quedarse con el balón Le queda poco al partido y no hay definición Hay espacio suficiente para avanzar Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro Peina la bolcha por un compañero Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Hay que saber esperar Hasta que salga la pelota No podes arrancar ante la pelota ¿Por qué? Porque quedas en posición adelantada Y está todo preparado para que se realice el cambio Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido Es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre es Lindo 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 Se puede generar la jugada que empate el partido Lindo 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 Lindo